La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días así, durante tantos años con ese vuelco al corazón cada vez que ves un modelo de su coche con cómo se te revuelve el estómago cuando pasa alguien con su colonia y automáticamente el cerebro te transporta a esa situación vivir así es mucho peor que estar muerta entonces, durante muchos años viví deseando morirme y en ocasiones él siguió mucho tiempo persiguiéndome, yo recuerdo una escena en la que al principio andas como diciendo, mira que no es no voy a hacer caso, que está detrás y un día me paré, me di la vuelta y dije, mátame ya o sea, ¿qué estás esperando? si me estás persiguiendo, si lo vas a hacer porque sé que lo vas a hacer, mátame ya y te das cuenta que que tienes mil preguntas que te persiguen, ¿cómo he sido tan tonta? ¿cómo he sido tan débil? ¿cómo puedes perdonar que te viole te tire de un coche en marcha y te deje en un descampado toda la noche? ¿cómo vuelves? o sea, ¿cómo te perdonas a ti misma y a tu dignidad? perdonar todo eso ¿cómo no escuchas a tu familia? ¿cómo no escuchaste? todo el mundo lo vio, menos tú te sientes la persona más tonta del mundo hasta que me di cuenta un día, además estudiando la carrera que posiblemente fuera porque estudié educación social si hubiera sido arquitecta posiblemente nunca me hubiera dado cuenta pero estudiando esa carrera en la que te enfrentas a eso de cara dije, es que todas las preguntas que me hago la respuesta es la misma que la culpa era mía y entonces empecé a plantearme qué sociedad nos está educando entonces empecé a obsesionarme un poco en cómo me ha podido pasar ¿no? cómo llegué cómo llegó a anularme de tal manera que yo perdonara eso y yo incluso llegara a pedir perdón por una paliza ¿cómo llegó a convertirme en esa? y empecé a investigar la violencia de género empecé a obsesionarme con ese estudio y me di cuenta de que la sociedad ni la entiende ni siquiera ni siquiera los profesionales y muchas teorías de las que leen de las que lees y estudias han tenido una mujer maltratada adelante o sea, son teorías que son eso teóricas no han aterrizado en la sociedad sí, es maravilloso estudiar esos síndromes estudiar pero ¿cómo consigues que una mujer salga a su casa sin miedo? ¿cómo consigues que no le dé un ataque de ansiedad cuando alguien camina a su lado detrás? y me centré en eso y dije que si todo el mundo callábamos si todas las mujeres nos callábamos yo creo que el dolor si te lo quedas dentro pudre y llegó un punto en el que dije no me callo más ¿cómo manipulan? ¿cómo anulan? ¿cómo se disfrazan? entonces es algo que ¿cómo detecto a un maltratador antes de que me tenga que dar una hostia o una paliza? y es algo a lo que yo dedico todo todo mi trabajo profesional a investigar cómo un maltratador maltrata a estudiarlo a dar herramientas a todas las nuevas generaciones de cómo detecto un maltratador cuando yo les pregunto yo tengo un taller un taller de prevención y detección de violencia de ajeno adolescentes que en España ha llegado a unos 45.000 adolescentes y hay un momento que les pregunto es que si amas perdonas ¿de verdad todo es perdonable? o sea ¿qué línea roja deberíamos tener por decir por mucho que te quiera por mucho que te ame por muy enamorada que esté que no perdonaría jamás y solo me dan dos respuestas si te ponen los cuernos si te es infiel o si te pega digo es que esa línea roja de si te pega no te quiere y la teníamos que haber desterrado hace muchísimo tiempo es que si te pega no te quieres como curar el cáncer con metástasis en todo el cuerpo llegamos tarde ya la indefensión aprendidas tan brutal ya estás dentro de un pozo del que no puedes salir por eso un maltratador utiliza la violencia porque ya tiene tal poder psicológico que ya sabe que no puedes huir un maltratador eficaz un maltratador eficiente de estos de libro nunca le hace falta levantar la mano te anula psicológicamente tanto que te echa una mirada fulminante de estas de demonio y tú dejas de respirar paras automáticamente lo que estés haciendo entonces no le hace falta necesitamos herramientas de detección de cómo detecta un maltratador en seis meses entonces es mi principal cuna de trabajo es dotar de esas herramientas formar a profesionales en intervenir la violencia de género y después recuperarlas o sea aquí no me vale aquí no me vale con que no nos asesinen o poner una denuncia y irte a una orden de alejamiento y entonces hay que empezar a centrarse en la recuperación tras el maltrato volver a ser feliz eliminar todas esas secuelas porque yo he vivido muchísimos años así en silencio con pesadillas cada semana con ataques de ansiedad brutales y lo más triste es que me había acostumbrado cuando esa persona te destruye la autoestima y te acabas creyendo que eres esa tonta esa celosa esa controladora esa manipuladora esa porque sales pensando que eres la peor persona del mundo es muy difícil sacarte eso o sea yo creo que hoy por hoy aún no he podido yo cuando voy a dar una grande a lo mejor doy una conferencia para mil personas y el primer pensamiento cuando piso el primer escalón es que haces aquí o sea te han traído te han traído a la otra punta del país han llenado un auditorio y van a decir ¿para qué traemos a esta? ¿no? y creo que que eso son secuelas que el machismo que el machismo nos deja y del que el maltratador se aprovecha el maltratador ha volcado un montón de basura en ti y hay que parar ir a profesionales profesionales cualificados y especializados en violencia de género vaciar toda esa basura que ha volcado en ti que no eres tú y entonces volver a ser tú misma y volver a ser feliz al final sé que se puede porque yo lo soy porque yo he tirado siete años viviendo así y ahora no tengo pesadillas no tengo miedo no tengo ansiedad no tengo entonces necesitamos eso y de repente descubres el feminismo empiezas a leer empiezas a construirlo y empiezas a ver que ese cargo de conciencia por todo ese cargo de conciencia por haber hecho por no haber hecho por estudiar por trabajar por ser madre por no serlo no ese cargo de conciencia que viene inherente a ser mujer es construido y el feminismo te libera de él yo siempre digo que es una autoestima de palillos se sustenta con palillos porque a las mujeres nos educan con una autoestima externa mientras que a los hombres les educan con una autoestima interna a los hombres les educan en cómo vales cuánto vales cómo eres mientras la autoestima de las mujeres es únicamente externa tienes que gustar tienes que ser tienes que ir guapa tienes que ir ¿qué pasa? que educados a una autoestima externa qué fácil es que venga alguien de fuera y te la desmonte por eso yo creo que todas las mujeres nacemos como un síndrome de la mujer fracaso instaurado que da igual lo que te esfuerces da igual lo que luches da igual lo que llegues siempre crees que no te lo mereces sin embargo un hombre llega a un sillón y dice cómo me lo he ganado ya para mí para siempre y las mujeres parece que no que eso yo creo que nos hace única nos hace esforzarnos lo que pasa es que es un desgaste absoluto es un desgaste es un desgaste brutal yo cuando le digo a las chavalas cómo identificas y esto es súper fácil el tío que a los tres meses empiece madre mía eres el amor de mi vida quiero casarme contigo tener siete hijos yo jamás estaría a daño ¿por qué te va a preguntar? ¿por qué te va a prometer un hombre a los tres meses jamás estaría a daño? ¿por qué te lo va a hacer? o sea ¿por qué? porque quiere hacerte ese falso espejismo de protección para después ser el primero que te haga daño y en una asignatura de centros penitenciarios de yo soy educadora social una pues una otra alumna dijo hombre es que no debería existir las cárceles por ejemplo para maltratadores y me llamó después la profesora al despacho y me dijo ¿por qué no has contestado? tú tenías argumentos para contestar yo era la pesada de primera fila que rebatía todo había vuelto a ser esa revolucionaria de primera fila y entonces me desponté y empecé a llorar no me acordaba de los años que hacía que no lloraba delante de nadie y fue cuando se lo tuve que contar o sea no he podido o sea además yo yo las únicas veces que faltaba a clases cuando se iba a hablar de violencia de género no podía enfrentar a ella no podía decir esa palabra o sea nunca jamás hubiera pensado que yo me podía dedicar a esto si lo hablaban y yo agachaba la cabeza y hacía y hacía bomba de humo que se dice aquí yo desaparecía y entonces empezó a contactar dentro de la universidad con otras chicas y decía bueno habla con otras alumnas que le ha pasado lo mismo con otras profesoras y cuando empiezas a de verdad contar con otra con otra mujer que ha vivido lo mismo que además nos reconocemos en la mirada es que es algo y al final la conclusión es nos ha maltratado hoy mismo o sea todo nos ha maltratado igual es un modus operandi por lo tanto se tiene que poder investigar y dije voy a hacer una asociación voy a hacer una asociación y yo ya me es cierto que si alguien ha sufrido más que yo el maltrato ha sido mi madre y mi padre eso es porque yo tenía esa venda pero ellos no y ver los toros desde la barrera y ver como al final tu padre tiene que decirte llorando típico padre patriarcal que no lo has visto llorar jamás no sabes lo duro que es saber que van a matar a tu hija y no puedes hacer nada entonces en esa familia cuando consiguieron sacarme nunca se volvió a pronunciar ese nombre hoy por hoy sigue sin pronunciarse eso no ha pasado se corta y tiras para adelante como sea entonces yo nunca había vuelto a sacar ese tema y yo llamé un día a mi padre le dije papá voy a hacer una asociación entonces él él que es igual de revolucionario que yo me decía genial maravilloso porque es la mejor manera porque madre mía y le dije pero es de violencia de género y me contestó no nos hagas esto y yo le dije pero es que lo tengo que hacer por mí es que lo tengo que hacer yo dice que crees que va a venir un político a cambiar la ley para protegerte a ti no y ahí me tocó me tocó la fibra y dije pues es verdad al final todas calladas nadie entiende lo que es la violencia de género nadie puede ponerte en tu lugar se queda en la superficie eres débil eres tonta cómo has aguantado porque no tenemos a ti no te viene a la cabeza cómo es una mujer maltratada no te viene ninguna imagen no lo sabes entonces es muy importante las que lo hemos superado las que hemos salido alzar la voz porque somos esas historias felices del maltrato somos esos finales felices somos esos referentes de puedes salir porque si tú solo pones los únicos datos son denuncias y asesinadas tú le estás diciendo a una mujer que se está dando cuenta que si quieres salir del maltrato es en una bolsa y eso no es verdad porque cada mujer que asesinan miles de mujeres consiguen salir pero nos callamos entonces y ya no solo por por alzar la voz para ayudar a otras sino porque eso de verdad te cierra las heridas yo cada vez que lo hablo cada vez que lo cuento cada vez que que sin trampa ni cartón cuento cada vez que me violaba como me quemó como salí como mis heridas duelen menos si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie sin nada que perder los únicos datos son los выходos aunque que te caiga no... así de verdad justo ... Yeah como g